El presidente del Partido Popular en Huelva, Manuel Andrés González, ha valorado de una manera positiva el resultado de las elecciones. Cerca de 44.000 onubenses más que en 2019 eligieron a los populares en la provincia de Huelva, 16 puntos más que en los comicios anteriores. Una tendencia que se ha visto reflejada en todo el país, con el Partido Popular como lista más votada. Veníamos de estar muy por debajo de los 100 diputados y estamos ahora muy por encima de los 100 diputados. Por tanto, ha sido una victoria hegemónica del Partido Popular a nivel nacional. Los ciudadanos lo han dicho claro desde mi punto de vista, que quieren un cambio de gobierno a nivel nacional, que quieren un cambio en las políticas, en la forma de gobernar, en el talante, en el fondo y en la forma, en el talante y en la gestión. Por tanto, yo espero y deseo que se acate la voluntad del pueblo español. Y el pueblo español ha dicho claramente que quiere un nuevo cambio de gobierno a nivel nacional, que quieren nuevos aires en Moncloa y los nuevos aires los representa la formación política más votada, que es el Partido Popular y el líder político más votado, que ha sido Alberto Núñez Feijó. Bella Verano, cabeza de lista de los populares al Congreso de los Diputados, ha conseguido la confianza de los onubenses y se convierte así en una de las diputadas electas para representar a Huelva en el Congreso. Verano agradece la confianza de su provincia. Yo como una de las representantes que vamos al Congreso de los Diputados, vamos dos al Congreso, como ha dicho el presidente, y dos al Senado, mi compromiso es Huelva, solamente Huelva, y por supuesto lo que vamos a trabajar en Madrid va a ser por todo lo que hemos estado contando a los medios de comunicación para hacer llegar las casas en campaña, que son estas infraestructuras hídricas, que son trenes de alta velocidad, que son la regeneración de playas, que son todas las cosas que necesita la provincia y que nos ha pedido los ciudadanos. Respecto a la posible coalición que forme la izquierda para gobernar, González y su equipo temen por el futuro de España. Temo por el futuro de mi país, temo por la estabilidad de España, temo por la integridad territorial de España, temo por la situación económica de España, temo, es decir, un nuevo gobierno Frankenstein de izquierda ha dado que decir lo que ha dado que decir. De ser investido de nuevo Pedro Sánchez, el Partido Popular ha mostrado su preocupación por volver a tener, según el presidente popular, cinco años de olvido en la provincia de Huelva. Sí, pero también temo por la provincia de Huelva. La provincia de Huelva no puede esperar cinco años más, no puede esperar cuatro años más a un gobierno que se olvida permanentemente de ella. La provincia de Huelva no puede esperar, el turismo de Huelva no puede esperar cuatro años más a la llegada de la AVE a Huelva. Los agricultores, la industria, el sector turístico, no puede esperar cuatro años más a que se ejecuten las obras del desdoble del túnel de San Silvestre, del trasvase al condado o de la presa de Alcolea, que esas son las políticas de izquierda. Eso es lo que quiere PSOE, SUMAR y los partidos de izquierda. No quieren agua para la provincia de Huelva, quieren un estancamiento en las cuestiones socioeconómicas de la provincia de Huelva. En la siguiente semana se conocerá si habrá gobierno de izquierdas con una gran coalición o una repetición de elecciones. El Partido Popular, por su lado, espera que gobierne la lista más votada.